En 1949, la Unión Soviética dejó patente que, al igual que los Estados Unidos, poseía la bomba atómica. Ambas superpotencias tenían los medios para destruirse. No íbamos a trabajar con la idea de si ocurriría, sino de cuándo ocurriría. Pero en cualquier caso, el gobierno tendría que seguir funcionando. Había que proteger al presidente y a los funcionarios clave. A lo largo del país existe una red de instalaciones secretas de esta época, que han sido desmanteladas recientemente. Nuestros investigadores desvelarán sus secretos. Explorarán el refugio básico construido para John Fitzgerald Kennedy en una isla próxima a su mansión de Florida. Y las instalaciones construidas bajo un hotel de cinco estrellas, desde donde operaría el Congreso en caso de guerra. Entrarán en un edificio que se mantuvo tres décadas en estado de alerta y que hoy es un vestigio del pasado. Durante los años 50 y 60, estos artilugios eran tecnología punta. Entrarán en una tecnificada fortaleza en la montaña, capaz de soportar el impacto directo de una ojiva nuclear. Estas instalaciones estuvieron en alerta constante durante casi medio siglo. Es el mundo perdido de los búnkers de la Guerra Fría. Mundos perdidos, búnkers secretos de Estados Unidos. En los años 50, el expansionismo ruso amenazaba con provocar una guerra global. La posibilidad de un conflicto nuclear era real y aterradora. Los militares norteamericanos calcularon el efecto probable de un ataque sobre el país y tomaron las medidas oportunas. Si se lanzase una bomba sobre Washington, morirían al instante cientos de miles de personas. Se extendería una radiación letal por cientos de kilómetros cuadrados. El gobierno se puso a almacenar raciones de comida y a construir refugios antinucleares para la población civil. Pero también puso en marcha un programa secreto más ambicioso. La construcción de una serie de búnkers. Si estallase la Tercera Guerra Mundial, el gobierno seguiría trabajando. Nuestros investigadores regresan a estas instalaciones que fueron secretas para desvelar sus misterios. Chris Carroll es ingeniero de estructuras. Utilizará sus conocimientos para entender el complejo diseño de estas estructuras secretas y cómo se construyeron para soportar las cargas de una explosión nuclear. Es asombroso estudiar la ingeniería de estas obras. Desde las puertas antiexplosiones hasta el grosor de los muros. Es como si me hubiesen contado un secreto que no debía conocer. Beverly Gates es profesora de historia en Yale. Se ha especializado en la historia de América del siglo XX y pretende descubrir qué papel desempeñaron los búnkers en los extraordinarios sucesos de la Guerra Fría. Tener la oportunidad de entrar en el búnker, sentir lo que habría sentido un congresista en 1962, durante la crisis de los misiles con Cuba, es una experiencia fascinante. El correcional de Lorton está a 32 kilómetros de Washington. En 1959 se transformó el sótano de uno de sus edificios en un centro secreto de operaciones. El emplazamiento protegido de este lugar de 1.200 hectáreas proporcionaba el camuflaje perfecto. Es una zona que se encuentra abandonada desde 2001. Cuando hace unos meses lo exploró el historiador Gary Powers, descubrió un búnker de la Guerra Fría, con un objetivo vital para la nación. Este búnker se utilizaría en caso de un desastre nuclear o natural en la ciudad de Washington. Aquí se instalaría el centro de mando desde donde se aseguraría el funcionamiento operativo después del desastre. El plan era que en caso de guerra, aquí se instalaría un grupo de emergencia de jefes de servicio para coordinar la respuesta civil. Cuando entró en el sótano Gary con su equipo, hallaron un lugar paralizado en el tiempo. La primera vez que entramos, era como si lo hubiesen abandonado ayer. Estaba polvoriento, pero había tazas de café en las mesas, había mapas y manuales abiertos. Es como si hubiesen recogido los bártulos y se hubiesen ido después de cerrar la puerta. Beverly y Chris explorarán este lugar. Mientras Chris examina el diseño del búnker, Beverly tratará de saber más sobre su propósito. Lo primero que ves es que nunca fueron unas instalaciones lujosas. Al final de este pasillo tenemos una habitación grande y vacía. Pero si se piensa que aquí tendrían que vivir 20 personas trabajando en turnos semanales, el espacio no es muy grande, aunque aumenta según se desciende. Desde estas instalaciones de cuatro habitaciones, se dirigían los servicios de emergencia de una ciudad de un millón de habitantes. Estas deben haber sido las cabinas de comunicación. En algunas fotos antiguas se ven placas de identificación encima de las cabinas, con la dirección de la policía, el parque de bomberos. Los objetos encontrados aquí indican que era un lugar básico de supervivencia para un periodo corto, el inmediato posterior a un ataque. Nos encontramos con mesas volcadas, archivadores, algunos conservan el sello de defensa civil. Aquí se ve algo que parece interesante. Son galletas de supervivencia de defensa civil. Se componen de harina de trigo, azúcar, mantequilla vegetal y poco más. Los miembros del equipo destinado aquí tendrían que subsistir con solo 700 calorías diarias, el mínimo necesario para mantener a un individuo sano y en condiciones de trabajar. Fuera, Chris quiere saber por qué se eligió el sótano de este edificio en particular como búnker. Si observamos la brújula, vemos que Washington se encuentra más hacia el noroeste con respecto al edificio. Así que en la onda expansiva llegaría desde la ciudad de Washington. El hecho de que este edificio estuviese de espaldas a Washington suponía un grado de protección extra para el búnker. El edificio tiene tres partes rodeadas por tierra y relleno. Supone mayor seguridad para soportar la presión en caso de que cayese una bomba nuclear sobre Washington. El muro de tierra que protege la parte posterior del búnker absorbería la presión de una explosión procedente de Washington. Aún se conserva gran parte del material original de las instalaciones. Cuando Gary supo de la existencia del búnker gracias a unos documentos recientemente desclasificados, descubrió numerosos artilugios de la Guerra Fría que se llevó y guardó con permiso del gobierno. Esta colección nos retrotrae a la época en que se construyó el búnker. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Aquí tenemos una de las bicicletas de defensa civil que pudimos salvar. ¿No sirve solo para hacer ejercicio? No, la bicicleta original tenía delante un ventilador conectado a un generador. Se sentarían en ella dos personas para pedalear. Se haría en tramos de 24 horas, posiblemente en turnos de dos horas. La utilizarían para generar electricidad y hacer circular el aire. En caso de guerra, Washington tendría que depender de un material tan básico como este. Aquí tenemos una buena pieza. Es una de las radios Motorola originales. Durante los años 50 y 60, estos artilugios eran tecnología punta. Debe haber sido uno de los artefactos más importantes del búnker. De nada valdría lo que sucediese ahí abajo, si fuese imposible comunicarse con la superficie. En efecto, habría una de estas radios en cada cabina. Las utilizarían el FBI, la policía, los bomberos, para comunicarse con sus equipos en el exterior del búnker. En algún momento los ocupantes del búnker tendrían que decidir si era seguro salir. Aquí tenemos una caja de monitorización de radiación de defensa civil. En ella habría aparatos utilizados para medir la radiación después de que explotase una bomba nuclear en la zona. Contendría aparatos como el dosímetro, que serviría para medir los niveles de radiación exterior. Así la gente sabría si podía salir o no después de un ataque. También hay varios folletos. En este se describen las consecuencias de un ataque nuclear. Si Estados Unidos sufriese un ataque con armas nucleares, gran parte del país se cubriría con lluvia radioactiva letal. Nuestros investigadores han examinado el lugar para recrear la imagen que podía tener el búnker cuando estaba operativo. Estuvo oculto debajo de la cárcel, en un estado de alerta constante durante 40 años. Disponía de la tecnología punta del año 1959. Pronto se quedó obsoleta, pero de todos modos el búnker de Lorton se desmanteló en 2001. Esta instalación pretendía ofrecer una respuesta inmediata a una emergencia. Pero también había planes para asegurar la supervivencia del gobierno a largo plazo. El mismo año en que se puso en marcha el búnker de Lorton, comenzó la construcción de unas instalaciones diseñadas para acoger a 1.200 personas. Esta habría sido la sede del Congreso en caso de guerra. Nuestros investigadores recorren Estados Unidos en busca de una red de búnker secretos construidos por el gobierno durante la Guerra Fría. Han llegado a un hotel de lujo que durante 30 años escondió uno de los secretos más grandes y mejor guardados del país. En 1955 el presidente Eisenhower admitió la necesidad de contar con un complejo alternativo para que siguiese trabajando el Congreso en caso de que se bombardease Washington. Se tomó una medida extraordinaria. La construcción de un búnker en White Sulfur Springs, Virginia Occidental, bajo el exclusivo hotel Green Bear. Este lugar a cinco horas de Washington fue en su momento refugio de las estrellas de Hollywood y la realeza inglesa. Pero la idea era que estuviese preparado para ocupar el lugar del Capitolio en caso de emergencia. Serviría para mantener en marcha la maquinaria del gobierno. En 1959 se hizo un trato con los dueños del hotel. El gobierno financiaría la construcción de otra ala en el hotel. Y al mismo tiempo, en secreto, construiría un búnker. En época de paz, los clientes del hotel tendrían acceso a una parte de las instalaciones, ya que ignoraban el propósito oculto de los salones que atravesaban. Pero en caso de alerta, se cerraba una red de puertas para crear un refugio sellado herméticamente. Nos dirigimos a lo que parece ser la parte trasera del hotel. No hay nada especial. Pero si nos detenemos aquí, vemos algunas cosas interesantes. Como este gozne. O un espacio abierto detrás de la pared. En realidad es una pared falsa que oculta una puerta anti-explosiones. Para un observador experto es muy evidente. Pero el que no sospecha nada, es imposible que se imagine lo que hay aquí detrás. Son 25 toneladas de acero reforzado. Está diseñada para soportarlo todo, menos un impacto directo. Los clientes del hotel han pasado por aquí durante 30 años sin sospechar nada. Aquí tenemos la maciza puerta anti-explosiones que se ocultaba detrás de esa falsa pared. Es una de las tres puertas anti-explosiones que protegen las entradas del búnker. Las otras dos daban directamente al mundo exterior. Chris ha llegado a la entrada del túnel oeste. Mientras estuvo operativo este complejo, se disfrazó como puerta de servicio. De nuevo tras esta fachada, vemos una pieza enorme de acero endurecido. Se trata de una de las entradas principales del búnker, protegida por esta puerta anti-explosiones de 25 toneladas, que es capaz de soportar la presión de la explosión de una bomba nuclear a más de 32 kilómetros de distancia. El primer movimiento es difícil, pero después es muy fácil moverla. Esta puerta anti-explosiones está muy bien equilibrada sobre unos goznes que pesan una tonelada cada uno, para permitir que se mueva fácilmente. Es una puerta diseñada especialmente para absorber la poderosa onda destructiva causada por una bomba nuclear. Funciona como la puerta de una caja fuerte. Está hecha de acero reforzado como ratón. En caso de explosión, se doblaría para absorber la onda expansiva. Una vez pasada la onda, recobraría su forma original. El búnker solo sería seguro si soportase esta fuerza inicial. El único modo de lograrlo en un edificio de tal escala y construido en secreto, era integrando su diseño en el hotel. Aquí se encontraba el vestíbulo del búnker, pero disimulado como sala de exposiciones del hotel. A lo largo de los años han pasado por aquí miles de asistentes a conferencias y ferias comerciales. Entramos en el búnker y lo primero que notamos es una fuerte corriente de aire. A medida que avanzamos nos sentimos en un edificio totalmente diferente. Han desaparecido los adornos. No hay colores, no hay moquetas. Es uno de los pocos lugares del búnker al que tenía acceso el público. Cuando se daba la alerta de un ataque inminente, se aislaba del hotel esta sala de conferencias de 4.800 metros cuadrados y se transformaba en el lugar de trabajo de los ayudantes de los congresistas. Según Bock-Kont, historiador del hotel, el acceso del público al interior del búnker fue una táctica deliberada para desviar la atención sobre su auténtico propósito. ¿Cómo se construye algo semejante en secreto? Se utiliza la técnica llamada esconder a plena vista. Es decir, se construye el búnker subterráneo secreto al mismo tiempo que un ala adicional del hotel en la superficie. Se construyen dos edificios al mismo tiempo, uno descubierto y otro encubierto. Si se construye el edificio adicional del hotel, es para dar una explicación lógica al enorme proyecto. Se tardó dos años y medio en construir el ala del hotel y el búnker subterráneo. El proyecto costó 14 millones de dólares. En 1961, el ala del hotel construida en la colina superior recibió a sus primeros clientes. Los detalles constructivos del búnker que se escondió debajo siguen siendo secretos. Pero el ingeniero Chris Carroll intentará descubrir algo. Vemos que este muro tiene aproximadamente 120 centímetros de grosor. Un edificio normal de dos plantas tiene muros de entre 30 y 60 centímetros de grosor. Aquí se manifiesta la magnitud de la estructura. Lo increíble que es. Construir a esta escala en secreto fue un logro extraordinario. Chris ha fabricado un búnker a escala en su laboratorio de Virginia para investigar lo que ha visto en el hotel Greenbeard. Quiere demostrar cómo se reforzó el hormigón utilizado en el búnker para soportar la enorme presión generada por una bomba nuclear. Aquí hemos construido un pequeño búnker a escala que mide 180 centímetros de largo, 150 de ancho y 150 de alto. Chris quiere ver cómo reacciona el hormigón sometido a una tensión extrema. Cogemos una viga de hormigón y la doblamos así. La parte superior sufre una compresión. La parte inferior está en tensión. Pero si se dobla así, el hormigón acaba partiéndose por la parte inferior. Por eso el hormigón normal es quebradizo. Es un mal material para protegerse de una bomba. Para dotar al hormigón de más fuerza y dureza, los ingenieros lo refuerzan con barras de acero. Aquí vemos un ejemplo de acero de refuerzo que hemos colocado dentro de los muros y en los bloques del techo de este búnker. En los búnkers reales del país se ven barras de refuerzo de este tamaño e incluso más grandes. Quiere comprobar cuánto hormigón reforzado se necesita para proteger estructuras como el búnker de Greenbeard de un ataque nuclear. La presión que ejerce una bomba atómica que explota, por ejemplo, a 32 kilómetros de distancia afectaría al lateral del búnker, no a la parte superior. Porque si fuese así, destruiría el búnker. Pero para hacer el simulacro de este tipo de carga, lo que haremos será coger esta bola de demolición de 1.400 kilos y dejarla caer sobre el búnker. Primero se deja caer la bola de demolición desde una altura de 15 centímetros sobre el tejado del búnker, de hormigón reforzado y 12,5 centímetros de grosor. Esto equivale a casi 2,3 kilogramos de presión por centímetro cuadrado, que se puede comparar a estar a menos de medio kilómetro de una bomba tan poderosa como la que se lanzó en Hiroshima. La estructura resiste. Tenemos una grieta, pero aún no se aprecia. Ahora se sube la bola a 30 centímetros para doblar la presión de la detonación. El búnker sigue resistiendo, pero a duras penas. El daño que ha soportado es equivalente a estar a solo 300 metros de la zona cero de Hiroshima. El hormigón normal y casi cualquier material de construcción se habría desintegrado. Pero aunque el búnker haya resistido, ha alcanzado lo que los ingenieros llaman su carga límite. Como se puede ver aquí, tenemos grietas. También hay una grieta circular en la parte superior. Esto significa que ha habido tensión en los bordes exteriores, típico de un bloque de hormigón. Así que también hay tensión en la parte superior. Se ven grietas en cada uno de los muros. De no haber contado con el refuerzo de acero, el búnker se habría partido por varios sitios. La simulación de Chris nos da una idea de lo fuertes que eran los muros del búnker de Grimbier. Tenían que serlo. El mismo año que finalizó la construcción, la Unión Soviética probó una bomba que era 3.000 veces más poderosa que la que se lanzó en Hiroshima. El búnker de Grimbier, a más de 400 kilómetros de la ciudad de Washington, el epicentro probable de la explosión, habría soportado una tensión enorme. Ahora podemos revelar cómo. Se excavaron 10.000 toneladas de tierra y se penetró más de 200 metros en la colina para construir el búnker de dos pisos. Se hizo con hormigón reforzado y ocupaba 33.000 metros cuadrados. Había una capa de tierra de 15 metros de grosor entre la parte superior del búnker y el hotel de arriba. A continuación veremos que el búnker se mantuvo totalmente equipado, en alerta y en secreto, durante más de tres décadas. Hasta que un periodista tiró de la manta y lo puso en peligro. Nuestros investigadores han hallado en Virginia Occidental, oculto entre los edificios del Grimbier, un hotel de lujo, un búnker de alta tecnología. Se construyó hace casi cinco décadas. Su misión, que dependía del secretismo absoluto, era ofrecer un refugio al Congreso en caso de ataque nuclear. Hoy quieren saber con qué medios contaba el búnker para proteger a los líderes de la nación en caso de guerra y cómo se mantuvo en secreto un proyecto de tal envergadura. En 1972 enviaron a Frisbugas, agente de la inteligencia militar, a Grimbier. Era el encargado, con su equipo de 12 hombres, de mantener el búnker preparado permanentemente. Se hacía pasar por el ingeniero de televisión del hotel, que trabajaba para una empresa tapadera llamada Forza y Asociados. Mi cometido en Grimbier como director de Forza y Asociados era hacer el mantenimiento de los equipos de audio y vídeo del hotel. Eso consumía el 20% de nuestra jornada. El resto del tiempo ocupábamos en revisar minuciosamente el búnker para asegurarnos de que todo estuviese operativo. Si se diese la orden de evacuar el Congreso, Frisbugas y sus hombres tomarían el control del hotel. Los clientes descubrirían que se alojaban en lo que de repente era una zona secreta del gobierno y tendrían que irse. El Congreso se infiltraría en la zona. Llegarían aquí por aire, por ferrocarril o por medios de transporte terrestre. Habría que procesarlos en la recepción de Grimbier. Una vez procesadas, cada una de las 1.100 personas consideradas esenciales para el funcionamiento del Congreso pasaría por una serie de puertas antiexplosiones para acceder a lo que sería su nueva casa. Atravesaría una zona de descontaminación. Se les daría ropa nueva. Se destruiría la ropa que llevase impuesta por miedo a la radiación. Había duchas potentes para eliminar cualquier partícula radioactiva. Hay muy poco sitio. Y recuerden que este sería el primer lugar del búnker que vería un congresista. Una vez procesados todos los miembros, se sellarían las puertas antiexplosiones. Según los planes, permanecerían selladas tres semanas. El ingeniero de estructuras Chris Carroll habla con el historiador Bob Comte. Quiere saber el sistema que suministraba aire limpio a mil personas. ¿Para qué se usaba esto exactamente? Parece la típica instalación de mantenimiento. Sí, se pretendía que pareciese una instalación típica de mantenimiento. Pero en realidad por aquí pasa el aire del búnker. El aire entra por las rejillas de esta estructura que está a unos 90 metros del búnker. Se conectan a través de un largo conducto subterráneo. Entonces es el único medio de contacto con el búnker. Sin él, el búnker no podría funcionar. Para que el búnker fuese operativo y sus ocupantes estuviesen a salvo, había que absorber y filtrar 80.000 litros de aire por hora las 24 horas del día durante tres semanas. Los alojamientos contrastaban con el lujo del hotel bajo el que se ocultaba. Todo el mundo tendría que dormir en uno de los 18 grandes dormitorios. Imagínense un montón de filas de literas. Casi como un barracón militar normal. Este es uno de los armarios que tendrían que compartir dos personas. No hay mucho espacio ni intimidad. Teníamos una lista de antigüedad por la que se asignaba una cama a un senador o congresista. Era sencillo. La cama inferior era para el más veterano. La de arriba para el más joven. La repartíamos de esa manera. Mientras estuvo operativo, el búnker se mejoraba y reabastecía continuamente. Había siempre combustible suficiente para tres semanas, comida para tres semanas y medicinas para tres semanas. La idea era disponer de todo lo necesario para cualquier eventualidad. Había que tener de todo, incluso instalaciones médicas. Contábamos con una clínica de 12 camas. Podían hacerse operaciones. Había una unidad dental y otra de cuidados intensivos. Y también una farmacia bien aprovisionada. Todo eso se cambió y se actualizó cada poco tiempo durante 30 años. En una época en la que estaban en peligro las instituciones fundamentales del Estado, era prioritario garantizar la seguridad y el orden. El búnker disponía de su propio arsenal. Pero el búnker no servía solo para mantener a salvo a sus ocupantes. Estos tenían que poder seguir dirigiendo el país. Disponían de un centro de comunicaciones con la última tecnología de la época y de medios para comunicarse con todo el mundo. Las comparecencias públicas se harían delante de estos fondos pintados. Por un lado, parece absurda la idea de que haya alguien aquí abajo en caso de holocausto nuclear o de ataque nuclear sobre Washington y que comparezca delante del Capitolio para decir no se preocupen, va todo bien. Pero por otro lado, tiene cierto sentido. Una de las cosas que se querría transmitir desde un espacio como este es una sensación de tranquilidad, de normalidad. Se intentaría comunicar eso al mundo. Era vital la capacidad para recibir y enviar mensajes. Chris quiere saber cómo llegaban al exterior las señales de televisión desde un búnker sellado. ¿Dónde estamos exactamente y para qué servía esta instalación? Estamos encima de la montaña Cates. El hotel y el búnker están a unos 8 kilómetros de este punto a mis espaldas. Detrás de nosotros hay una fortificación con una torre de 30 metros y esa torre dispone de dispositivos de recepción de señales. Es un repetidor de microondas. Esta torre era de gran importancia porque nos permitiría hablar con el mundo exterior cuando entrásemos en la fase de aislamiento. Lo más cercano que estuvo Greenbeard de entrar en acción fue durante la crisis de los misiles cubanos en 1962. Crecía la tensión entre Estados Unidos y los soviéticos y había que estar preparados. Se superó la crisis y no fue necesario utilizar Greenbeard. Pero durante 29 años más el gobierno se gastó millones de dólares para mantener operativas estas instalaciones. Es asombroso entrar en el búnker y ver que se cuidan todos los detalles y al mismo tiempo entender que era todo muy vulnerable. Una persona sola podía descubrirlo todo. En 1991 Greenbeard quedó obsoleto de la noche a la mañana por obra de un hombre. El periodista Ted Gapp escribió un reportaje sobre el búnker en el Washington Post. A Fritzbugs aún le cuesta describir los sentimientos que le causó. Desconsuelo. Me sentí tremendamente herido por el reportaje que se publicó por lo que iba a significar. El Congreso decidió que estas instalaciones ya no resultaban adecuadas para su cometido. Cuando salió la noticia el gobierno se vio obligado a desactivar el búnker. Se desmanteló completamente. Hoy, 20 años después, podemos recrear el aspecto que tenía en 1961. Ocupaba 33.000 metros cuadrados y estaba equipado para cualquier contingencia. En su cocina había provisiones para alimentar a 1.100 personas durante 60 días. disponía de 18 dormitorios para 60 personas cada uno. En su clínica se podía tratar desde una simple emergencia hasta una operación complicada y gracias al centro de comunicaciones con la última tecnología disponible sus ocupantes podían seguir comunicándose con millones de compatriotas. Pero lo más importante era que el Congreso podía seguir trabajando en circunstancias extremas. Por ello, se construyó este repuesto para el Congreso. Es una prueba de la creencia de que se podían afrontar, soportar y superar las consecuencias de cualquier ataque. hoy revelado su secreto el hotel sigue recibiendo a los clientes. Todavía hay una parte del búnker que está restringida como durante la Guerra Fría que se utiliza como instalación de almacenamiento de datos. Nuestros investigadores explorarán en una isla de Florida el búnker construido para John Kennedy el refugio secreto de la familia presidencial. Nuestros investigadores exploran la red de búnkers construidos en secreto a lo largo del país durante la Guerra Fría. Han visitado las extraordinarias instalaciones construidas para albergar al Congreso en caso de guerra nuclear. Hoy Chris Carroll ingeniero de estructuras se ha ido a Palm Beach en busca del búnker construido para el presidente John Fitzgerald Kennedy y su familia. En 1961 mientras aumentaba la tensión entre Rusia y los Estados Unidos en su disputa por Cuba Kennedy seguía utilizando su residencia privada en Palm Beach. Se encontraba a tan solo 480 kilómetros de La Habana. Los militares se vieron obligados a construirle un búnker de emergencia. Hoy Palm Beach sigue siendo refugio de ricos y famosos. Chris se reúne con el historiador local John Grant quien sugiere que el búnker no se fabricó para cumplir un capricho del presidente sino como asunto de seguridad nacional. ¿Los Kennedy pasaban mucho tiempo aquí o solo era una casa de verano o de invierno? Pasaban mucho tiempo aquí. Kennedy la conocía como la Casa Blanca de invierno. Venía regularmente los fines de semana y en otras muchas ocasiones. Se traía con él al gobierno y trabajaban en la mansión de su padre. El lugar elegido para el búnker fue un terreno deshabitado de 35 hectáreas en la isla de Pinnat que estaba justo enfrente de la mansión de los Kennedy y ya era propiedad de los militares. Chris viajó a la isla de Pinnat para explorar el búnker. La única referencia oficial del proyecto es esta carta enviada al Departamento de Obras de la Marina estadounidense. En ella se dice que lo construyeron 10 hombres en una semana. Dada su importancia es una estructura muy modesta. No es lo que esperaba de un búnker presidencial comparado con el que había para el Congreso en Greenbeer. Comparada con aquellas puertas que creo que pesaban 25 toneladas esta puerta puede pesar unos 100 kilos como mucho. Esto parece ser un conducto de ventilación. En caso de un ataque nuclear se giraría esto. No consigo moverlo. Hay otro en este lado que sí gira. Lo que hacemos es girarlo y cerrarlo. De este modo tenemos un búnker cerrado herméticamente para impedir que penetre la contaminación en el búnker. Estoy recorriendo el túnel de entrada al búnker y básicamente es un tubo de acero corrugado. produce un poco de claustrofobia si miras a tu alrededor. Es evidente que los diseñadores del búnker estaban más preocupados por la supervivencia que por el lujo. Aquí pone control de radiación por favor dúchese antes de entrar. Según esto supongo que sería una ducha de descontaminación. ¿Qué lo es? Aquí vemos la alcachofa de la ducha y el desagüe. Lo que habría que hacer era meterse en este cuarto cerrar la puerta después quitarse la ropa meter la ropa contaminada por esta ventana y ducharse. Después recogeríamos la ropa limpia aquí. Desde este momento una vez descontaminado podríamos entrar en el búnker sin ser una amenaza para sus ocupantes. La parte principal del búnker es una única sala. No se diseñó para ser una solución a largo plazo. Era una estación de paso que ofrecía protección básica a la familia del presidente. En caso de un ataque nuclear habrían traído aquí al presidente inmediatamente acompañado por su séquito. Como estoy solo parece una sala muy espaciosa pero si hubiese 30 personas la sensación sería claustrofóbica para todas ellas. Se construyó una salida de emergencia por si se obstruía la entrada principal. Esta tiene que ser la otra salida del búnker. Han sellado la salida con hormigón pero todavía es visible. Si nos fijamos en la parte trasera del búnker vemos los materiales y técnicas utilizados en la construcción. Para construir el búnker debieron excavar primero hasta 5 o 6 metros de profundidad y colocar el tubo de acero corrugado que se ve aquí que es el típico de los conductos subterráneos actuales. colocarían el tubo y después lo taparían todo con tierra. Este búnker no soportaría un impacto directo pero su construcción habría sido muy rápida y eficiente. La casa del presidente Kennedy estaba al otro lado de la isla. ¿Puede explicarme el proceso de traslado del presidente a la isla de Penn? Se habrían llevado de su casa al presidente hasta el puerto en caso de que el traslado se realizase en barco y las condiciones meteorológicas fuesen buenas. Habría otro método para llegar hasta aquí que sería en helicóptero seguramente el método preferente. El barco se reservaría para transportar a su séquito hasta el búnker. Se trataba de que el presidente pudiese trasladarse al búnker desde su casa en cuestión de minutos. Esta instalación solo estuvo activa cuatro años. Tras el asesinato de Kennedy en 1964 dejó de tener sentido. Estuvo vacío durante más de tres décadas y hoy es posible visitarlo con una cita especial. Podemos revelar el aspecto que habría tenido cuando estaba operativo. Este búnker tan sencillo con una única sala de 240 metros cuadrados dotado de un despacho y un centro de comunicaciones era lo único que se interpondría entre el presidente y los peligros de la radioactividad. Una vez superada la fase inicial de la amenaza la prioridad habría sido trasladar al presidente a un buque de guerra o a un submarino. Desde allí podría dirigir la respuesta de la nación ante un ataque. En los años posteriores la respuesta habría partido desde el más extraordinario de todos los búnkers de la guerra fría. A continuación nos adentraremos en unas instalaciones de Colorado diseñadas para soportar el impacto directo de una bomba nuclear. Nuestros investigadores están explorando una red de búnkers secretos construidos para proteger a los altos cargos del país durante la guerra fría. La historiadora Beverly Gage ha viajado a uno de los grandes espacios naturales de los Estados Unidos. Bajo estas montañas de granito se oculta un búnker de máxima seguridad construido a cientos de metros de profundidad y capaz de resistir un ataque nuclear. Ha logrado acceder a este complejo militar secreto bajo las montañas Cheyenne que hoy ya no está operativo. En 1961 para responder a la creciente amenaza soviética se ideó un plan para construir con un presupuesto de 140 millones de dólares un búnker secreto a unos pocos kilómetros de Colorado Spring. Se pretendía controlar el cielo buscar misiles balísticos dirigidos al espacio aéreo estadounidense y crear un plan estratégico de defensa para impedir que sucediese lo impensable. El comandante Tom Bill le muestra el complejo a Beverly. Nos alejamos de la luz solar para meternos en un espacio oscuro y recluido. ¿Qué tenemos alrededor? Hemos entrado por lo que llamamos el portal norte y recorreremos medio kilómetro hasta llegar a las puertas antiexplosiones. Sobre nosotros hay 700 metros de granito que ascienden hasta la cima de la montaña Cheyenne. Esta protección de granito fue vital en la planificación del búnker. Se construyó para resistir el impacto directo de una bomba tan poderosa como la que se lanzó sobre Hiroshima. Las obras de construcción en la montaña Cheyenne comenzaron en 1961. Se perforaron en la montaña diversos túneles de acceso de 1,6 kilómetros de longitud. Para albergar el búnker los ingenieros movieron millones de toneladas de granito. Se excavaron cámaras de 1,8 hectáreas y hasta 20 metros de alto. La entrada al complejo mismo se protegía con una serie de fuerzas antiexplosivas de 25 toneladas. Se cerraron por última vez el 11 de septiembre y una vez cerradas el búnker queda totalmente aislado del mundo exterior. A lo largo de este complejo se atornillaron a la roca vista 113.000 pernos que miden entre 2 y 10 metros para reforzar la resistencia estructural del escenario y compensar las miles de toneladas de granito que se excavaron. hay dos personas que se dedican exclusivamente a comprobar que los pernos estén bien atornillados. Tras las puertas antiexplosiones en el enorme espacio nadado en el centro de la montaña se sitúan los edificios secretos que albergan la tecnología necesaria para detectar misiles. Me encuentro situada entre la montaña de granito y un edificio que sube y sube sin parar. Una se siente muy pequeña en este lugar de hecho los edificios están totalmente separados de la montaña están dentro aquí se ve la montaña esto es el granito esto es el edificio no se tocan. Podemos mostrar cómo se diseñaron los edificios del búnker para que estuviesen separados de la roca de la montaña solo conectados a través del suelo. Esto asegura que en caso de bombardeo se minimiza el impacto de la onda expansiva sobre el búnker. Se tomaron otras medidas para reducir el efecto de la onda expansiva. Nos encontramos bajo el edificio uno justo en la entrada principal del complejo dentro del complejo hay 15 edificios y todos se apoyan en estos muelles cada uno pesa casi 500 kilos y hay 1319 para soportar los edificios. Si se produjese una explosión estos muelles enormes colocados debajo de la estructura de cada búnker permitirían que cada edificio se moviese arriba y abajo de forma independiente y absorbiese la onda expansiva y sufríse daños mínimos. Permitirían la oscilación de los edificios hasta 30 centímetros en cualquier dirección cada edificio se apoya de modo independiente no se tocan entre sí no tocan la roca están conectados por puentes metálicos y vestíbulos de vinilo de tal modo que si uno se derrumbase no afectaría las operaciones del otro edificio. Estos avances de la ingeniería los muelles las puertas anti explosiones la construcción de un búnker en el interior de una montaña tenían como objetivo proteger algo el centro de control después de esperar tres o cuatro horas y pasar por múltiples controles de seguridad por fin hemos llegado al lugar que muy poca gente ha visto el centro de mando y batalla de la montaña Cheyenne hoy esta fortaleza se utilizaría solo en caso de emergencia pero hasta 2006 y durante 40 años fue la sede del centro de control de NORAD el mando de defensa aérea estadounidense los que conocen las leyendas sobre la montaña Cheyenne suponen que el personal de este centro estaría sentado con el dedo en el botón nuclear en realidad ahí no hay mandos nucleares es un mito popular lo que hacemos es buscar y difundir información esa información llegaría a las autoridades de Estados Unidos y Canadá que son quienes deciden cuando se utilizan las armas los radares de todo el mundo pueden enviar datos sobre cualquier objeto en cualquier espacio aéreo aquí los superordenadores los rastrean y analizan todo desde la entrada de un misil balístico hasta una aeronave sin identificar en caso de crisis pueden realizar sus misiones y enviar una fuerza aérea defensiva Estados Unidos y Canadá disponen de 20 cazas preparados para realizar las misiones de Norad si penetrase alguien en nuestra zona de defensa aérea se coordinaría en la montaña Cheyenne la orden de enviar esos aviones la misión del búnker de la montaña Cheyenne era garantizar la soberanía aérea de los Estados Unidos y era primordial mantener las instalaciones operativas a cualquier precio hoy podemos mostrar la extraordinaria obra de ingeniería que se oculta tras esta fortaleza diseñada para resistir el impacto directo de un artefacto nuclear con la fuerza destructiva de la bomba de Hiroshima este es el ejemplo perfecto de la tecnología de los búnkers de la guerra fría es la prueba de las medidas que estaban dispuestos a tomar en los Estados Unidos para proteger la seguridad nacional la montaña Cheyenne como otros búnkers que jalonan el paisaje fue producto de un periodo oscuro de la historia de nuestro país un periodo en el que la idea de una guerra nuclear mundial era una amenaza real en la que pensaban miles de personas todos los días y se preparaban para lo impensable hemos visto que en los Estados Unidos se construyeron búnkers de diversos tipos y tamaños durante la guerra fría eran la gran esperanza del país en caso de un ataque nuclear esa ingenuidad se vio reflejada en la construcción de vastos proyectos que se mantuvieron en secreto durante décadas son los lugares en los que pudo haberse librado la tercera guerra mundial la tercera guerra de dest sensing la liguera en alcalde la tercera guerra mundial Gracias por ver el video